Hola y bienvenido a otro de nuestros tutoriales. Mi nombre es Amanda Bertucci, soy consultora de preventas para Sudamérica. En este video se demuestra cómo crear una selección dinámica basada en objetos del VMware vSphere que nos permita proteger de forma automática a nuevas máquinas virtuales creadas en el ambiente sin necesitar cualquier cambio manual dentro del ArcServio DP versión 6.5. Para hacer la protección a través de una selección dinámica, utilizando containers del VMware vSphere, debemos acceder a la consola del ArcServio DP, abrir la pestaña Resources y en el panel de configuración a la izquierda, seleccionar la opción All Plans. Seleccionamos Add a Plan para adicionar un nuevo plan. Aquí usted puede elegir un nombre para su plan. En el tipo de tarea, seleccionamos la opción Host Based Agentless. Como en las versiones anteriores, el ArcServio DP utiliza un proxy para hacer backup de las máquinas virtuales, de modo que no es necesario instalar agentes dentro de las máquinas. Seleccione una máquina para el proxy, que puede ser cualquier máquina Windows que tenga el agente de UDP instalado, inclusive el propio servidor RPS. Atención para el flujo y modo de transporte de los datos. Para definir cuáles máquinas serán protegidas, seleccionamos Add, y luego Add Nodes from a vCenter y SXI. Es importante decir que, para utilizar la selección dinámica de máquinas virtuales, la configuración deberá ser hecha a partir del plan. No es posible obtener el mismo resultado importando las máquinas a la consola anticipadamente. En esta pantalla, definiremos las informaciones de conexión, como nombre del host del vCenter o host SXI, y seleccionaremos Connect. El UDP mostrará el contenido de su vCenter o host SXI, permitiendo que usted seleccione no solamente las máquinas virtuales, sino un container completo, siendo una carpeta, o un datacenter, un cluster, un host, o un resource pool. Al hacerlo, cualquier máquina virtual que pertenece a este container, será adicionada automáticamente al plan de protección. Si usted quiere utilizar una excepción, seleccionando todo un container, pero excluyendo una o más máquinas, puede desmarcarlos, a partir de este punto. Solamente los objetos desmarcados serán excluidos del plan. A continuación, seleccione Save. La pantalla de configuración del plan, muestra el container que fue seleccionado. También informa si hay exclusiones. Si desea modificar el container, puede seleccionarlo, y las opciones estarán disponibles nuevamente. Por ejemplo, para remover la exclusión que había sido creada anteriormente. Al cambiar la configuración, haga clic en Save. Las otras configuraciones del plan siguen como en las versiones anteriores. Después de seleccionar el origen del backup, define el destino haciendo clic en Destination. Luego, define la programación, incluyendo configuraciones de retención y de generación de catálogos. En la pestaña Advanced, se puede seleccionar la activación de Snapshot por hardware, limpieza de logs de aplicaciones como SQL y Exchange, ejecución de scripts, y envíos de alertas por email. Al terminar las configuraciones, haga clic en Save. Al volver a la opción All Nodes, podrá notar que las máquinas que pertenecen al container configurado, ya fueron adicionadas automáticamente a la consola, y ya tienen un plan aplicado. Si hago la creación de una nueva máquina virtual en mi ambiente vSphere y la agrego al container que fue configurado, al ejecutar el backup, esta nueva máquina virtual estará automáticamente protegida por el plan. De la misma forma, si muevo una máquina desde ese container a otro container que no está configurado en el plan, la máquina ya no será protegida por el plan. Eso podrá ser observado por la consola del ArcServe UDP. Al ejecutar el plan, se hará un discovery de las máquinas virtuales de acuerdo al objeto seleccionado, y la configuración se hará automáticamente. La máquina PM02, que fue movida del container, ya no hace parte del plan de protección. Del mismo modo, la nueva máquina virtual fue adicionada al plan y ya está siendo protegida, como pueden observar. Gracias y nos vemos en el próximo video.